Yo soy Ricardo Farías, me dicen El War y estos son los estrenos que tenemos para el mes de noviembre aquí en Blockbuster. Esta es la segunda película que se hace en particular de uno de los personajes más emblemáticos del universo de X-Men. Una película interesante, vamos a ver un Wolverine que cruza con todo el tema de los ninjas, de los samuráis. Vamos a ver unas coreografías que posiblemente no vemos en las películas de X-Men y en esta en particular sí los vemos. Coreografías muy bien realizadas, muy interesantes, más del cine de artes marciales, más del cine de ninjas, de Kung Fu que del cine de superhéroes. Pero creo que vale mucho la pena. Wolverine inmortal, ya saben, a la renta en Blockbuster. It was his purpose. It hurt. I wouldn't bother with them. I've been trying to find you for over a year. My employer is dying. He wants to thank you for saving his life. It's an honor to meet the Wolverine. That's not who I am anymore. I didn't send for you only to thank you, Logan. I wanted to repay you, a gift to equal the life you gave me. You have struggled long enough. Our company can do anything. I can make you mortal. I'm not healing it before. How the hell is happening? No! 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 What they did to me, what I am, can't be undone. Don't be so sure. Solo en la Navidad Blockbuster, Game Rush tiene para ti videojuegos nuevos desde $199 pesos. Aprovecha esta promoción del 15 de noviembre de 2013 al 7 de enero de 2014. Aplican restricciones. En Blockbuster agradecemos tu preferencia. Por eso, con cada tres rentas obtén grandes beneficios. Junta tres rentas y obtén dos por uno en rentas de películas y o videojuegos. Junta seis rentas y podrás rentar una película a solo $15 pesos. Junta nueve rentas y te regalamos una renta de película gratis. Promoción válida del 5 de noviembre de 2013 al 6 de enero de 2014. Adquiere tu tarjeta Block Kids por tan solo $30 pesos y obtén grandes beneficios al presentar tu tarjeta. Blockbuster tiene para ti la tarjeta Socio Distinguido de Mi Villano Favorito, edición limitada, con la que podrás disfrutar de los mismos beneficios de Socio Distinguido que ya conoces, solo a partir del 15 de noviembre y hasta agotar existencias. Renta películas los martes por solo $15 pesos en Blu-ray y DVD. Blockbuster, el principio de un buen momento. En Blockbuster la membresía es gratis. Ven y suscríbete ya. Todos los lunes, videojuegos al 2x1. Blockbuster, el principio de un buen momento. Compramos películas y videojuegos en efectivo. Blockbuster, el principio de un buen momento. Adquiere tu tarjeta Block Kids por tan solo $30 pesos y obtén grandes beneficios al presentar tu tarjeta.